Este proyecto arranca hace dos años con dos grupos ecuatorianos, los conocimos desde un festival internacional, y planeamos entre los tres grupos, que eran ellos dos y mi mujer y yo, Julio y yo, armamos un proyecto para Iberescena. Ahí lo ganamos, que era una propuesta de combinación de artes latinoamericanas con el estilo, con el arte, que es algo en el que yo me especializo. Y bueno, ganamos el proyecto, nos fuimos a Ecuador, armamos la obra Arlequín de Pies Ligeros, y estuvimos trabajando, hicimos giras por Ecuador, y después vinieron ellos y hicimos girar acá en Capital, en lo que es el pedazos independiente de Buenos Aires. Se fueron ellos, ellos continuaron con la obra allá, y nosotros, como habíamos hecho la apuesta, el entrenamiento, mucho a laburo, también nosotros, y quedamos en acuerdo y la continuamos. Y ahí llamamos a estos maravillosos compañeros para hacer la obra y seguirla trabajando. Y ahí convocamos a Romina Mónaco, a Fernando Pérez, para que haga toda la musicalización y sonorización de la obra, y a Emi Emiliano Larea, para que haga el tierra. Y bueno, ahí estuvimos entrenando dos meses, y la obra estaba armada, digamos, estaba puesta, pero la modificamos todas, yo ahí me pasé más a la dirección, y transformé toda la dirección que había, Juli también, y la apuesta, y cambiamos todas las canciones. Todo lo que había de combinación ecuatoriano-argentino, lo transformamos en todo rioplatense. Porque es un tema de identidad el trabajo, porque la comedia del arte es eso, es reclatar la identidad del artista. Es el teatro del oficio, del medio que tengo para expresar, para crear. Y entonces, por suerte, nos ha bendecido tener amigos tan talentosos. Cada uno hizo, en el arquetipo, un nuevo personaje, Romina, convirtió a la colombina en una burguera desenfrenada, una bomba rioplatense. Fernando hizo magia, compuso temas musicales que están en la sala, modificó todos los efectos sonores de la obra, cambiamos las canciones, llamamos a Mariana Machiarola, que hizo la dirección musical para el trabajo de las voces, que hizo más que con nosotros. Por suerte, está Julia Busio, una mujer que tiene una voz maravillosa, le va a ser totalmente talentosa. Entonces, sucedía, eso es lo maravilloso, todo sucedía. Contamos con la ayuda de Gaby Paez, que nos dio desde afuera un ordenamiento fundamental que había un link que yo podía hacer de actuación y dirección y él ayudó a ajustar esas cosas y con la maravillosa de trabajo a la par de Alfredo Itiarte que hizo las máscaras. Alfredo hizo las máscaras para él. No sé, son maravillosas. No sé, es imposible definirlo. Y Almendra, vestuario, Betania hizo, a medida que iba viendo el trabajo, inspirada en el trabajo de la vestuarista ecuatoriana, transformó todos los vestuarios a algo que necesitábamos más para nuestros cuerpos ahora. Cambiaron mucho los vestuarios, pero la base era aquello. Entonces, bueno, en dos meses, así, ¡ta, ta, ta, ta! sacándolo mejor y ahí apareció este tipo, esta doctora que hace Julia que es totalmente una porteña, no sé, sin filtro y esta parca, esta muerte tan hermosa que uno quisiera que la muerte de uno sea, que lo vengan a buscar así, ¿no? Con esa ternura. Y Emiliano Larea compuso ese maravilloso Pierrot, único, fúbico, maravilloso. Y, bueno, y ahí estuvimos trabajando mucho desde el entrenamiento, pero desde ser actores profesionales, el trabajo de la comedia y el arte propone eso, ¿no? Es sacar lo mejor que tiene cada uno, desde lo mejor y la capacidad de acercarse al arquetipo. Y, bueno, ahí trabajamos la obra, fue sucediendo sola, las empatías corporales que tenemos de juego hizo que la obra, que ya era divertida y dinámica, tuviera una dimensión corporal y danzada y musical mayor, ¿sí? Hay más canciones que la versión primera de hace dos años, está mucho más bailada, muchas cosas de danza que agregó que EMI y con EMI nos perdemos mucho saltando y corriendo y divertiéndonos y se potenció, nos potenciamos. Y, bueno, y ahí dio el giro para morto para convertirse en una fiesta, convertir el teatro como juego y de pasamos del teatro como juego a un juego constante que se transformó en un teatro que es fiesta. Nosotros decimos que como tenemos poco tiempo para armar y organizar y entrar en calor, decimos que para entrar a una fiesta uno no entra en calor, a una fiesta uno entra. Entonces nosotros decimos eso, entramos a una fiesta y entramos a divertirnos, a dejarnos poseer por los demonios que son estas máscaras.